pero aquí está puesta la de usted comprar el mercadito miren qué bonita se ve tan soltita y me gusta porque aquí es una telita muy bonita es muy fresca de acá atrás también es el lipstick que también compré miren me hicieron así su tracete de comprar bolsitas en el mercadito también miren me encantan estas botoncitas que tienen aquí las manitas me quedo un poco flojillo pero no importa con el frío todo es bueno amaneció lloviendo acá por mi localidad pero tengo mi gorrito no sé usted de allá en su localidad como amaneció el año de hoy y lo hice bien, miren, está todo enfrente, queda otra camiseta y este tip que usé es este, miren, que también compré allá en el mercadito miren, es el número 12 el número 12 del mate 24 labial del Megaline y aguanta todo el día, me hicieron la prueba de tallarme las manos y no se me quitaba así que sí dura 24 horas sí, sí, sí sí, sí, sí sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí well, how are you doing, how are you doing how are my ladies, I hope you're doing very well, this is the other coat game that we purchased in the market radio ya la tengo puesta, como se fija me queda un poco guanga, pero me la puse para andar aquí, a ver que va a salir mire, este es el otro lipstick, lips globes, que me puse, mire, es la MC, my colors, es el 01 como les digo, me estoy poniendo de uno por uno, porque ya ve que le digo que se queda todo el día, 24 horas aquí en la boca está un poquito pegajoso este, pero tiene saborcito pero así está, yo creo que porque son mate, por eso están pegajosito, mi sombra bueno, se lo quería mostrarles acá, nos vemos en el próximo video, bye miren lo que dice aquí mi sombra, miren cuento lo que dice aquí mi sombra así que me intento hacer la tribulación, mejor hacer este versículo